para todos así que básicamente este curso se trata de ayudarnos a cómo pensar la ciencia no es solamente conocimiento no son solamente información metida en tus libros es cómo pensamos el universo cómo convertimos lo que vemos allá afuera lo que sentimos lo que nos charlan y nos platican en una forma de entender la vida y tomar decisiones con ellos de hecho me gustaría que ustedes aprendan que precisamente el proceso científico lo pueden aplicar en la vida diaria así que existen muchísimos tipos de conocimiento primero me gustaría que sepan de este tipo de conocimiento le llamamos intuición el me late que va a pasar tal cosa de así de que no sabes por qué lo sabes pero lo sabes normalmente mucha gente diría nada ni les hagas caso es este intuición eso no se le hace caso pero sin embargo habemos personas que creemos que en realidad se trata de una forma de procesamiento de información demasiado rápida en la que tu organismo agarra toda la información que puede recibir del oído del este de la vista del viento de todas las formas sensibles y las procesa demasiado rápido de forma que tú no puedes seguir cada uno de los procesos que está haciendo pero sabes que lo sabes es un tipo de conocimiento hay personas que se entrenan para utilizar ese tipo de conocimiento y lo hacen de forma efectiva para sus vidas sin embargo hay otros tipos de conocimientos que tienen que ver con la experiencia diaria como el conocimiento empírico como el aprender a decir y ver las cosas con respecto a tus experiencias pasadas mi ejemplo específico de este tipo de conocimiento es por ejemplo un artesano un pintor que sabe en qué medida cuánto de un pigmento pone y cuánto de otro para crear el color que necesita o que sabe cómo agarrar el pincel para que dé justamente la textura que quiere que se vea o que sabe ver la luz que emana del este del calor con el que está fundiéndose el hierro para decir esta es la temperatura exacta ahora le podemos dar y es conocimiento que no está codificado es decir que no lo hemos convertido en instrucciones pero que sin embargo es útil y se basa en la experiencia en cómo lo hemos ido usando una y otra vez vale son dos tipos de conocimiento bien distintos y déjenme decirles hay otros completamente distintos como las religiones o la espiritualidad las religiones y la espiritualidad normalmente son conocimiento que enfocamos a explicar las relaciones que no son materiales por ejemplo de nuestra persona con un poder superior que nos supera y que simplemente va más allá de lo que somos nosotros aquí es a lo que voy a que mucha gente tiene la falsa creencia de que ciencia y religión o espiritualidad están peleadas cuando en realidad de lo que tratan son de cosas completamente distintas aunque hablemos con las mismas palabras mientras que en ciencia queremos ser precisos y técnicamente correctos en las relaciones inmateriales espirituales lo que utilizamos son aproximaciones imágenes que nos tratan de ayudar a entender algo que no podemos ver tocar medir o pesar les hace sentido lo que digo entonces si alguien viene con la locura de decirles que la ciencia ya demostró que dios no existe o dice la ciencia que dios existe ni les hagan caso no han entendido la ciencia ni han entendido la religión simplemente tratan de cosas distintas existe otro tipo de conocimiento que se genera a partir de la razón de la habilidad de pensar de la habilidad de deducir cosas de las relaciones que hacemos dentro de nuestra mente como por ejemplo el actuar filosófico a partir de entender los valores las virtudes los propósitos los significados es una forma de conocimiento bien distinto que privilegia que precisamente tenemos una cabeza que puede poner a prueba modelo tras modelo tras modelo y no necesariamente necesita que haya un par este material sino que lo puede hacer en términos conceptuales existen incluso conocimientos del tipo científico los conocimientos del tipo científico que son los que queremos que aprendan en la educación básica y superior tienen que ver con un procedimiento que nos permite por un lado entender la realidad material es decir la que tiene una base tangible visible medible ok y la ciencia lo hace a través de una serie de pasos que aplicamos todos los creadores de conocimiento científico que se llaman método científico vale y por supuesto si les parece que eso es poco todavía tenemos otro tipo de conocimiento más el conocimiento matemático que son las relaciones entre los números las magnitudes no necesariamente necesitan una correspondencia material alguno de ustedes ha visto un 4 un 0 un 2 no verdad son conceptos pero no solamente son conceptos como en la razón filosófica sino que tienen que ver con reglas específicas de relaciones entre ellos y no necesitan a un poder superior como en el caso de las religiones o la espiritualidad pueden ver cómo son muy diferentes los tipos de conocimiento bueno a nosotros nos interesa que de todos estos este curso en particular les sirva para entender el conocimiento científico que tiene su propio método y sin embargo me gustaría contarles una pequeña anécdota esta anécdota si conocen esta portada del libro que está en la pantalla el álgebra de baldor sí ok en esta portada no está baldor está al juarizmi un árabe que fue capaz de inventar lo que ahora conocemos como algoritmos las secuencias lógicas y fue inspiración para que baldor hiciera su compilación de matemáticas para el usos prácticos vale es un libro que además de este horrorizar y de aprovecharse de montones de estudiantes en sus bachilleratos contiene un amplio estudio para que entiendas cómo funcionan las relaciones entre números la razón por la que lo puse es que al juarizmi es el centro de una anécdota que me gustaría que conocieran la anécdota dice le preguntaron al gran matemático al kawarizmi sobre el valor del ser humano y éste respondió si tiene ética entonces su valor es uno si además es inteligente agréguele un cero y su valor será 10 si también es rico súmele otro cero y será 100 pero si por todo eso además es una bella persona agréguele otro cero y su valor será mil pero si pierde el uno que corresponde a la ética perderá todo su valor pues solamente le quedarán los ceros y la razón por la que a mí me encanta esta anécdota es porque a pesar de que tengamos todas estas formas de conocimiento y de interactuar con la naturaleza la que más me parece importante es la que tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás si a mí me interesa que ustedes crezcan como profesionales capaces de utilizar el método científico pero con ética con la forma de hacer el bien para nosotros nuestra comunidad y nuestra especie incluso para nuestro planeta y